Cuba Información Hoy recibimos en Cuba Información a Iván Gil Él es viceministro para Europa del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela Las elecciones presidenciales de Venezuela han sido pospuestas a mayo se harán coincidir con otros procesos electorales e incluso se ha logrado un acuerdo con la oposición o con parte de la oposición Desde tu punto de vista, ¿esto puede hacer aflojar algo la actitud hostil desde la Unión Europea hacia el proceso electoral de Venezuela o no? Sí, José, fíjate, ha sido fruto de un esfuerzo realmente titánico del presidente Nicolás Maduro que durante cuatro años ha venido insistiendo en la necesidad de dialogar en la necesidad de que la salida es una vía electoral en la necesidad de que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela y la única forma de medirla es a través del voto, de las urnas electorales y más intensamente el trabajo que se hizo en República Dominicana acompañado por el presidente Medina, por el expresidente Rodríguez Zapatero y donde participaron tanto oposición como gobierno Lamentablemente un sector de la oposición vinculado históricamente a la violencia vinculado históricamente a mecanismos poco democráticos secuestró la dirección del diálogo y a último minuto quiso vender la idea de no firmar el diálogo sin embargo el pueblo venezolano es un pueblo profundamente democrático los valores democráticos están profundamente arraigados y desde que llegó la revolución bolivariana el comandante Chávez hizo algo histórico que realmente fue otorgar el verdadero poder democrático a la elección antes del comandante Chávez apenas votaba un 20%, un 25% de la población luego de 1998 y la transformación de nuestro sistema electoral un sistema electoral inclusivo llegó a que la participación en ningún proceso ha bajado nacional, ha bajado del 60-70% de participación es decir, hay unos valores democráticos y finalmente se impuso entonces los valores democráticos y bueno, la oposición venezolana una parte de ella numerosa que además creemos que es la mayoritaria ha aceptado definitivamente bueno, retornar al camino democrático a través de las elecciones las condiciones son las condiciones que han existido siempre en Venezuela de garantías del voto en Venezuela hay una garantía pocos países del mundo pueden quizá exhibir un respeto a la garantía del voto electoral a la garantía de los procesos del sufragio del proceso de campaña como lo hace Venezuela porque la revolución bolivariana tiene como fundamento que es una revolución democrática y fundamentalmente a través del voto así que no podemos y esperamos que esta decisión que es una decisión natural del Estado venezolano bueno, tiene que ser vista como lo que es Venezuela es un Estado democrático un Estado revolucionario hay unas transformaciones sociales importantes y va a seguir su camino independientemente de lo que opine digamos, algunos países en el mundo o algunas organizaciones de países en el mundo queremos mantener buenas relaciones queremos mantener siempre con Europa, con la Unión Europea con los países de la Unión Europea las mejores relaciones que puedan además hay vínculos históricos hay más de un millón de europeos viviendo en Venezuela sin embargo nosotros no somos de la tesis de que tenemos que hacer un acto político para agradar a las élites que gobiernan en la Unión Europea o en los países de la Unión Europea Venezuela es un país democrático tiene una profunda transformación democrática y la va a seguir transitando y esperamos que sea con la mejor de los ánimos lamentablemente se ha impuesto una tesis de una crítica al proceso político venezolano que es más ideológica que real de hechos digamos de principios como se ha querido manifestar pero nosotros vamos a seguir nuestro camino dándole garantías el único que interesa es que el pueblo de Venezuela tenga las garantías de que su participación electoral va a ser respetada y eso está ahora plenamente garantizado y las grandes mayorías así lo han reflejado firmando un acuerdo Uno de los grandes anuncios que ha habido en las últimas semanas por parte del gobierno de Venezuela y concretamente del presidente Nicolás Maduro es el nacimiento la creación de esa criptomoneda del Petro que sin duda ha sido un anuncio muy importante ¿Qué se pretende? ¿Qué se quiere conseguir con el Petro? Mira, sin ser experto ni vocero de la materia porque el Petro y la digamos la tecnología de las criptomonedas el blockchain que que ahora ha agarrado tanto auge a nivel mundial es una política más soberana del gobierno venezolano para darle las mejores condiciones de vida a nuestro pueblo nosotros somos un gobierno socialista y en el socialismo nosotros somos firmes creyentes que es el el único medio para generar la riqueza es el trabajo y como tal vamos a seguir impulsando las políticas para esto ahora bien en los últimos años hemos sido víctimas de un bloqueo financiero brutal que digamos se hizo evidente o se publicó el año pasado pero que venía aplicándose desde el año 2012 cuando la enfermedad del comandante Chávez ya venía algunas digamos señales de ese bloqueo y luego el 2015 con el decreto del presidente Obama que acaba de ser renovado en estos días bueno se intensificó y luego con las sanciones contra la petrolera y contra el gobierno venezolano que ha buscado la manera de junto con una política cultural de baja de precios del petróleo que además puede ser inducida para dañar a otros países como Irán Rusia Venezuela tratarnos de ahogar financieramente y ha hecho mucho daño debemos decir ha hecho mucho daño en la población venezolana en la economía venezolana ha sido seriamente dañada por esa política de bloqueo y de sanciones el estado venezolano ha utilizado todos los mecanismos para proteger a la población uno de ellos es el uso de la tecnología de blockchain o las criptomonedas que más allá de lo que se puede decir del petro es una democratización en las transacciones financieras y económicas que hace la república y que van a poder hacer los ciudadanos yo creo que estamos enfrente de una revolución realmente en el tema financiero porque repito a pesar que como lo anunció el presidente hay una intención apenas en esta primera semana de lanzamiento de la de la preventa ya hay unas intenciones de compra o de inversión en el petro de más de 3 mil millones de dólares pero más allá de eso yo creo que estamos a las puertas del inicio de una revolución en todo lo que son transacciones tanto a nivel internacional o sea como se relaciona Venezuela con el resto de la economía mundial como al interior entre los ciudadanos así que sin levantar faltas expectativas yo sí creo que el petro va a contribuir a la construcción de ese modelo que ya nosotros venimos trabajándolo desde hace algunos años que es la construcción de una economía social una economía socialista un modelo de producción socialista y que ahora el petro va a ser una herramienta para acelerar esa transformación y tenemos mucha creo que va a ser muy positivo pasemos un poco a la radiografía de las fuerzas de los actores políticos en Europa en relación a Venezuela ¿cuáles serían aquellas fuerzas aquellos actores políticos que más o menos pueden estar digamos cercanos o favorables al país? ¿cuáles son los que consideras que son inamovibles en su posición hostil y en qué sectores pudiera civilizarse entre comillas esa actitud hostil hacia el proceso venezolano? El caso venezolano es un caso ideológico estamos hablando de una lucha de clases es la clase olvidada en el caso venezolano más de 100 años de traiciones de miseria de olvido de invisibilidad que hizo el sistema político venezolano y que luego hace 20 años despertó con el comandante Chávez y hace 19 años se hizo poder así que las fuerzas contrarias las tenemos que analizar desde el punto de vista del análisis de la lucha de clases el modelo venezolano y la revolución venezolana va a estar siempre enfrentada a la burguesía nacional a sus aliados internacionales a la burguesía internacional a la oligarquía en aquellos países que la burguesía es poder y es lo que estamos viendo ahora o sea Venezuela nosotros nos negamos a decir que Venezuela tiene un enfrentamiento con algún país con alguna nación o con algún bloque de naciones realmente lo que está sucediendo es que en la coyuntura actual de la conformación de los poderes en los distintos países y concretamente en Europa Venezuela tiene serias diferencias y serias contradicciones por su modelo que está y es interesante porque Venezuela no ha cuestionado nunca el modelo que elige ningún país sin embargo cuando las oligarquías o con las burguesías se vuelven oligarquías inmediatamente atacan a Venezuela y ese es nuestro principal enemigo nosotros hemos pedido que cese ese ataque Venezuela no es una amenaza a las condiciones a los factores de poder como se conforman cada país tiene su realidad política y tendrá su evolución dentro del marco histórico de su desarrollo pero Venezuela va a seguir su camino en una transformación socialista en ese camino se van a encontrar las amenazas internacionales que cualquier revolución socialista encuentra de parte de la clase mundial o en el contexto de una lucha de clases a nivel internacional creemos que debe imperar hay mecanismos debe imperar el derecho internacional nosotros hemos apelado a ese funcionamiento independientemente de este contexto de la lucha de clases bueno somos un estado miembro de la comunidad internacional somos signatarios de una serie de acuerdos tratados empezando por de las Naciones Unidas y que fijan el marco regulatorio de las relaciones que deben existir entre los estados y nosotros no pedimos otra cosa que se respete ese marco regulatorio y es allí donde hemos entrado en conflicto y confrontación en algunos casos porque en el caso nacional se ha tratado por todas las vías de irrespetar el marco jurídico internacional para doblegar la revolución bolivariana bueno en este medio cubainformación tratamos básicamente de la desinformación o de la manipulación informativa en torno al tema cubano pero sin duda la desinformación en torno a Venezuela yo creo que no tiene parangón posiblemente histórico en las últimas décadas ¿crees que hay alguna posibilidad de que esta información de la zozobra que recibimos todos los días en Europa por ejemplo pero también en diferentes países de América no solamente por parte de la prensa privada de Venezuela acabará algún día? Mira como como se está demostrando en el caso cubano yo pienso que primero que no hay pueblo vencido cuando los pueblos deciden tomar un camino revolucionario y la revolución es realmente arraigada al sentido popular y comienzan a haber beneficios reales tangibles para el pueblo son procesos que no se detienen y que le pasarán por encima a las estrategias para doblegarlo sea mediática o sea financiera hablábamos hace rato de la estrategia financiera pero también en el caso mediático también es así es decir la fuerza contenida en el pueblo venezolano en el pueblo latinoamericano es tan grande que yo estoy seguro que sobrepasará las barreras que pueda crear el gran capital a través de sus medios de desinformación ojo sabemos que es una lucha en este caso estamos en desventaja total o sea la opinión pública mundial ha sido llevada ha sido sometida a un bombardeo de mentiras de medias verdades de manipulaciones de escenarios falsos bueno por más de 20 años en el caso venezolano en el caso cubano mucho más pero en el caso son unos 20 años y en los últimos 4 o 5 años luego de la muerte del comandante Chávez porque que decirlo el comandante Chávez logró a través de la acumulación de las fuerzas populares y la concentración de esas fuerzas populares romper cualquier manipulación mediática a pesar que el ataque era desmedido pero luego de su fallecimiento que vamos a conmemorar precisamente el día lunes 5 años comenzó un ataque pero ya de proporciones jamás vista contra ningún país yo creo que solamente la Cuba revolucionaria ha conocido un ataque tan fuerte y con tantos recursos nuestros recursos son pocos de verdad somos un país modesto pero con una verdad que es inocultable y la vemos yo no digamos no estoy en capacidad de dar mayor información pero seguramente todos los compañeros y compañeras que nos ven y nos escuchan sabrán a qué me voy a referir pero las transformaciones en América Latina han tenido altibajos y vemos que el año 2018 estamos entrando en un año de profundas transformaciones otra vez favorables a los pueblos pero es producto que así como el proceso de independencia fue un proceso indetenible el proceso revolucionario el proceso de la conquista de los beneficios sociales y del derecho de la justicia social también es indetenible en América Latina a pesar que se opongan los medios por supuesto que hay que hacer estrategias para romper y luchar en todos los escenarios que se nos planteen y en ese esfuerzo bueno nos andamos el canciller nuestro acaba de hacer una gira por 18 países en apenas un mes tenemos iniciativas como la Telesur como los movimientos de solidaridad es decir hay toda una estrategia para poder llevar la verdad sabemos que estamos luchando contra corporaciones con recursos casi que infinitos producto de esa lucha de clases que hablaba en la pregunta anterior pero estoy seguro que vamos a triunfar Iván Gil fue bueno ha tenido muchos cargos en el entorno de la agricultura en Venezuela fue el ministro de Agricultura y Tierras con el presidente Hugo Chávez presidente también de la Corporación de Desarrollo Agrícola presidente de la Empresa de Propiedad Social Agropatria presidente del Fondo Agrario Socialista y presidente del Banco Agrícola de Venezuela entre otros cargos ¿qué perspectivas tiene hoy el impulso de la producción agrícola en Venezuela? fíjate igual en el caso de la agricultura la agricultura es un hecho social cultural y económico también y el rentismo en Venezuela el rentismo petrolero en Venezuela desde que apareció por allá a principios de los años del siglo XX a principios del año 1900 el primer pozo petrolero comenzó una transformación de la economía y una pérdida de la identidad cultural agraria y rural de Venezuela Venezuela pasó de ser un país rural a ser un país mono exportador luego vinieron bueno la segunda guerra mundial Venezuela fue por más de 50 años Venezuela fue el primer exportador mundial de crudo del mundo en un país de apenas 5 millones de habitantes es decir eso trastocó la cultura y la identidad rural venezolana y la eliminó prácticamente persistió un sector que precisamente usaba la agricultura pero para apropiarse de la renta petrolera es decir la agricultura solamente permanecía como excusa para transformarla para apropiarse de la renta petrolera fue el comandante Chávez que inició y ahí tuvimos el orgullo de acompañarlo junto con yo formaba parte de un equipo que estuvo el comandante Chávez que inició la transformación más grande que se ha conocido en Venezuela en cualquier medio económico que fue la transformación agraria pues primero se le entregó a los campesinos la tierra se les entregó el capital a través de créditos de maquinaria de apoyo técnico de ciencia y tecnología es decir se hizo una transformación real del campo venezolano que nos llevó a tener los mayores índices de producción de Venezuela en el año 2008 2009 hasta el 2014 lamentablemente la agricultura como te decía es un hecho económico también ha sufrido los abates del ataque económico y del bloqueo financiero que tiene Venezuela y además su propia conformación porque era una agricultura que también dependía de insumos extranjeros o sea dependía mucho o sea por una agricultura montada también en el esquema rentista yo creo que esta crisis que estamos viviendo ahora nos va a ayudar y nos está ayudando ya Venezuela comienza a cambios de patrones de consumo comienza a tener un nuevo modelo productivo y estamos seguros porque el impulso que dio el comandante Chávez la agricultura tiene que ser nuestra principal actividad yo lo digo como amante de la agricultura por supuesto siempre sin obviar que somos un país petrolero y vamos a seguir siendo un país petrolero tenemos las primeras reservas de petróleo del mundo pero esto no significa que Venezuela no pueda explotar su otro potencial que es tierras cultivables de buena calidad y que nos permiten abastecer hoy tenemos problemas producto de pero los problemas que padece toda la economía y la identidad rural de Venezuela va a ser precisamente la clave para salir nuevamente de esta crisis y lo estamos viendo pues ya comienza a haber esas transformaciones y bueno ese es el camino que nos enseñó Chávez el 70% de la actividad pública de Chávez estuvo vinculada siempre al tema agroalimentario sobre todo porque Venezuela saldó una deuda que tenía con la población cuando llegó el comandante Chávez más del 80% de la gente no tenía acceso a los alimentos esa revolución agroalimentaria que le dio el comandante Chávez nos compromete aún más en cumplir esas metas en los próximos dos o tres años